Pero un abispas, las calles como lungas, cuando aún te espero llegar. En un ataúd, guardo tu tato, una corona, conduce el mar añado, queriendo encontrar un arco iris. ¡Infinito! 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 Ahora estás en mi vista de promesas a olvidar, como antes y de abrigas la chispa de pan. ¡Infinito! ¡Infinito! Carlos Mesa, en el bajo. ¡Infinito! 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 ¡Gracias!